Vamos a hablar ahora, ya está en comunicación con nosotros Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todo en la provincia de Buenos Aires. Daniel, bienvenido, Sergio Rosso te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, buenas tardes y un gran gusto. Bueno, un placer para mí poder charlar con vos. Daniel, la verdad que hay un lío social complicado, mucha gente que no llega a fin de mes, la inflación interanual llegó a las tres cifras, los precios sin control, los alquileres por las nubes, ¿cómo se sale? ¿Cómo lo ves? ¿Qué habría que hacer? ¿Por qué llegamos a este lugar? Yo lo que creo que hay que hacer es un plan antiinflacionario, a mí me parece que acá hay, de todos los problemas que tenemos, hay dos graves, uno es el precio de los alimentos, es el pan arriba de 700 pesos, la leche arriba de 600, el kilo basado arriba de 1700 pesos, y el otro es el endeudamiento de las familias, entonces como la gente no le alcanza las platas en deuda, y empieza pagando el mínimo con tarjeta, después la financiera de esquina, la vuelta, a donde fuera, y termina tomando crédito hoy al 280% en tres anuales, y mucha gente arranca el mes de menos días, arranca pagando un montón de cosas y me queda lijísimo el mes. Creo yo que hay que discutir un plan antiinflacionario, un plan antiinflacionario supone, por un lado, la cuestión fiscal y ser muy cuidadosos con los gastos del Estado, por otro lado lo que hace a la emisión monetaria, pero también a la intermediación, porque hoy el tampero saca la leche de 90 pesos y termina en 300 en la góndola, yo presenté un proyecto de ley para crear 400 mercados centrales, el productor va, vende de manera directa, son lugares donde vende de manera directa, y eso baja el precio que opera como referencia, también hay que regular un conjunto de precios, no es lo mismo leche, carne, frutas y verduras que el resto, hay un conjunto que son 1900 productos, que tienen que ser regulados en mi opinión, y finalmente un tema de crédito, desendeudar a los productores como desendeudar a la familia, armar un sistema de crédito no bancario, yo también presenté un proyecto de ley en esa línea. ¿Qué quiero decir? Para mí un plan antiinflacionario integral no lo puede hacer un gobierno en los últimos meses de gestión, no el gobierno de Alberto Fernández, cualquier gobierno, sí hay que discutir esto en la campaña y hacerlo rápidamente al comienzo del próximo gobierno. Daniel, hablabas del proyecto que vos presentaste, de crear más mercados centrales, agrego a la descripción que hiciste vos de los valores, hoy fui a la verdulería y vi que el kilo de manzana está a mil pesos, por ejemplo, pero en lo inmediato, en el corto plazo, ¿por qué no puede establecer el gobierno un control de precios en serio? Yo creo que sí hay que hacerlo, en el corto plazo, en mi opinión, hay que hacer dos cosas, uno es tomar toda la cadena de esos 1900 productos, que incluye claramente todo el tema de verduras, verduras, frutas, y establecer un criterio, y el concepto de precios justos tiene que llegar a toda la cadena, tiene que ir a los formadores, a los cipres, al supermercado, pero tiene que terminar en el almacén pequeño, y en eso sí los almaceneros dicen algo, que tienen razón, y es que hoy los mayoristas les venden a ellos por la vida de precios justos, entonces es muy difícil que lo puedan hacer, primero para mí hay que regular un conjunto, hoy, de alimento, y lo segundo es mejorar los ingresos, yo creo que hoy en el corto plazo hay que discutir una suma fija, un mecanismo que permita aumentar la suma fija, le termina beneficiando más al que menos tiene, y por lo menos estabiliza y mejora los ingresos, yo creo que esas dos cosas habría que hacer rápidamente. Una suma fija, Daniel, estamos hablando con Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires, ¿una suma fija de cuánto crees vos que impactaría en el bolsillo? No sé, ¿qué te parece? ¿Qué idea tenés? Al menos debería ser de 50.000 pesos, seguramente para muchos eso está muy en límite de abajo, pero al menos para mí tendría que ser de 50.000 pesos, el concepto de suma fija es que beneficia más al que menos tiene, si yo gano 100.000 pesos, los 50.000 de suma fija son el 50%, si vos ganás 200.000 son el 25%, es progresivo, en el sentido de que ayuda más al que menos tiene. Daniel, ¿hay algún porqué o alguna razón, o vos tenés alguna interpretación, por qué se hizo tan cuesta arriba en el último tramo del gobierno? Bueno, esto que estamos hablando, que vos estás describiendo muy bien, que tiene que ver con la inflación, pero también hay otro flagelo que es el dólar, que no para de subir, que hay un montón de tipos de cambio. Digo, ¿por qué se hizo tan cuesta arriba? ¿Por qué no encuentra ninguna respuesta el gobierno a esto? Bueno, ahí hay dos cosas. Una, muy claramente, que a la Argentina le faltan dólares, y tiene una crisis de reservas, eso es evidente, y el ministro de Economía está buscando por todos lados, ¿no? El gobierno es en China, la posibilidad de intercambiar con reales en Brasil, una readecuación del acuerdo con el Fondo Monetario, está claro que el problema de reservas, el problema de restricción externa de la Argentina, le entra menos dólares que necesita, y eso complica todo. A eso hay que agregarle lo que sí ha sido algo muy particular este año, que es la sequía. Eso objetivamente complicó en términos de 20.000 millones de dólares, pero nuestro problema es estructural en la falta de entrada de dólares. Ese problema se va a resolver en los próximos años en Argentina, básicamente porque la economía argentina va a crecer en los próximos años, porque tenemos litio, alimentos, energía, economía, conocimiento. ¿Quién gobierna en Argentina va a crecer en los próximos años? El debate no es si va a crecer o no, el debate es cuándo los 46 millones de argentinos van a estar adentro, y eso es lo que yo creo que hay que discutir seriamente para adelante. Bien, Daniel, hablabas o interpreto yo que considerás necesario revisar el acuerdo con el Fondo. ¿Qué parámetros habría que tener para un nuevo acuerdo? De hecho, yo diría que ya se está renegociando en términos prácticos. La sequía hizo que no se cumplieran las metas de reserva y difícilmente se cumplen las metas de fiscal fiscal. O sea, objetivamente hay una renegociación en marca evidente y cualquiera de parte de Argentina y de parte del Fondo entiende que no se puede cumplir lo que se había establecido. A mí me parece que hay que establecer algunos parámetros. Uno sí es que hay que atar los pagos, el volumen de los pagos al nivel de crecimiento. Yo creo que ese es un punto. Hay que hacer reformas estructurales. Yo creo que necesitamos repensar el rol del Estado y sus características. Necesitamos, para mi opinión, más mercado y mejor Estado. Pero un punto para mí tiene que tratar al crecimiento. Y el otro punto es que no solo al crecimiento, sino a datos sociales. Lo que ha pasado esta vez es que ha crecido la economía y aumentó la pobreza. Bajó la desocupación, o sea, hay más gente ocupada y aumentó la pobreza. Eso no debería pasar. Yo creo que un acuerdo con el Fondo tiene que tener cuestiones estructurales, pero tiene que estar atado a cuánto crece la economía y a cuánto se distribuye. No solo a cuánto crece, sino a qué datos sociales en términos de empleo y en términos de pobreza tiene nuestro país. Bien, estamos en comunicación con Daniel Arroyo, el exdiputado nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Daniel, tenés mucha experiencia en temas sociales. Has trabajado mucho, tenés mucho que ver y mucha experiencia con la gestión. Uno mira el Ministerio de Desarrollo Social y siempre ve los acampes, ve los piquetes. ¿Crees que hay alguna utilización de parte de los líderes piqueteros? ¿Y cómo ves la gestión de la Ministra Tolosa Paz? Primero, lo que creo siempre desde hace muchos años es que cuando hay un conflicto y una movilización en Argentina es porque hay un problema detrás. ¿Está más politizada o menos politizada la movilización? Cuando hay un conflicto sostenido, ¿por qué problema? El problema es el precio de los alimentos. Solo, en mi opinión, va a bajar el conflicto social en Argentina, la protesta social. Solo va a bajar si estabilizamos el precio de los alimentos. En el fondo, todo lo que están protestando es porque no les alcanza la plata. Sean los que protestan frente al Ministerio de Desarrollo Social, sean los que protestan frente al Ministerio de Trabajo, los trabajadores, o sean los trabajadores que protestan frente a sus propias fábricas, a su empresa. El común denominador de todo eso es que no les alcanza. Con trabajo, changa, con dificultades, no les alcanza. Creo que ahí es un primer punto. Me parece que más allá de la cuestión de la politización, el núcleo de la mejor política social hoy es estabilizar el precio de los alimentos. Yo pondría todo el acento ahí. Bien, Daniel, clarísimo. La vicepresidenta reiteró que no será candidata, también describió un escenario electoral, según ella, de tercios. ¿Qué panorama más ves vos para la elección? ¿Coincidís con esta lectura? Sí, yo creo primero que está creciendo la extrema derecha argentina, que verdaderamente está creciendo, y eso, en mi opinión, es un problema. Está creciendo sobre la base de que está quebrada la sociedad con la política. Está quebrada, quebrada. La gente siente que la política no vive la vida cotidiana, que si la almacena en el supermercado, ve si te alcanza o no te alcanza, y discute temas que nada tienen que ver con la realidad. Ese es un poco el debate general hoy. Y la extrema derecha crece diciendo lo que es correcto, es decir, la casta, la política, esto no va más. Ahora, después cuando dice, se pueden vender bebés, se pueden vender órganos, dolarización, hay una parte de eso, bueno, para, para, hasta ahí no tanto. Ahora, la única manera, en mi opinión, es que nosotros achiquemos ahí, de la política y de la sociedad, es que mejoremos la vida cotidiana, que demos certeza a la familia, que sepa uno con cuánta plata tiene que ir al almaceno, al supermercado. Esa es la única manera que yo veo, de que no solo mejore la chanza electoral del Frente de Todos, sino en esencia, de reencontrar a la sociedad con la política. Bien, estamos hablando con Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos, en la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿consideras que se puede alcanzar un candidato único en el Frente de Todos, o todo se va a decidir en la PASO? Sí creo que se puede alcanzar un candidato único, me parece que sí. Yo, en términos generales, soy muy descensado de la PASO, porque me gusta el modelo de hay varios candidatos y la sociedad decide. Sí creo que la situación económica está muy agarrada con alfileres, está muy compleja, muy difícil, y que en este contexto hay que hacer todos los esfuerzos posibles para tener un candidato unidad, si no, será una PASO, pero no puede haber una PASO que sea una carnicería, no puede ser una PASO donde los distintos que compitan dentro de los medios de espacio se insultan entre sí, sino que tiene que ser una PASO de propuestas. O sea, de verdad creo que la situación económica es muy crítica y que eso amerita todos los esfuerzos para tener un candidato o una candidata unidad. Daniel, ¿y quién sería un buen candidato a presidente para vos? Para mí, Sergio Massa sería un buen presidente, un buen candidato y un buen presidente. Me parece que aún en un contexto tan difícil como el que describía antes yo, está haciendo un gran esfuerzo para conseguir reservas, para mejorar la situación macroeconómica. Es alguien que conoce de energía, que conoce de seguridad social, de trabajo, es una persona que objetivamente es preparado para ser presidente, yo creo que sería un muy buen presidente. Bien, estamos hablando con Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. Daniel, te voy a hacer la última. ¿Ves probable que se desdoblen las elecciones nacionales de la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo ves? Me parece poco probable. Legalmente sí es posible, claramente. Las PASO hay que hacerlas todas juntas. El 13 de agosto se puede legalmente desdoblar. Me parece poco probado. Me parece realmente que... Me hubiera gustado en otro contexto que se desdoblen más que nada para discutir la provincia, Buenos Aires, hacia dónde vamos, qué características tiene la provincia, hacer una cosa más profunda de debates sobre el interior, el conurbano, los desarrollos económicos. Pero me parece que en este contexto veo poco probable que se desdoblen realmente. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo la comunicación con Voto 2023. Siempre es un placer hablar con vos. Gracias y buenas tardes. Daniel Arroyo, diputado nacional por el Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires, aquí en Voto 2023. Perdón, Voto 2023.